De esta manera y por medio de un operativo interinstitucional, se trasladaron suministros alimenticios y medicinas, así como asistencia médica, para atender a 162 familias de comunidades indígenas y no indígenas de Burica, en la zona sur del país. Esta asistencia se brinda ya que las familias de esa zona no cuentan con acceso a los almacenes de Puerto Armuelles en Panamá por la restricción en las fronteras como medidas preventivas adoptadas por el país vecino por el COVID-19. Los suministros fueron trasladados en vehículos de diferentes instituciones hasta la pista de Coto 47, desde donde fueron llevados por personal del Servicio de Vigilancia Aérea al Territorio Indígena. Durante el operativo, con el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se entregaron alimentos y además se instalarán dos radios bases en la zona, con el fin de fortalecer la vigilancia y comunicación permanente con la población y con los miembros de la Policía de Fronteras. En total se suministrarán alimentos a 86 familias de la zona indígena de La Palma, Alto Carona, Alto Guaymí y Campo Verde, tres raciones alimenticias, tres kits de aseo personal, un galón de cloro, un galón de jabón líquido y un galón de solución antiséptica alcohólica. La misma cantidad de suministros se les entregarán a 76 familias de las poblaciones no indígenas de Valle Búrica, La Peña, Punta, Vanegas y Puesto a la Playa. Que está cerrada la frontera y para nosotros es difícil no vernos y cuidar nuestra salud y nuestros niños. Nos hemos mantenido aquí y ya estamos bastante preocupados porque íbamos a hacer bienes gracias primeramente a Dios y a ustedes por brindarnos esta ayuda y a la que bueno que nos sigan ayudando mientras que se mejore este y primero Dios que pronto salgamos todo de esto. Estamos ingresando con equipo médico, medicinas, por lo menos para unos dos, tres meses para la población que en ese momento tiene algún tratamiento especial. En el caso nuestro estamos dotándoles de alguna alimentación por lo menos para unas tres, cuatro semanas que puedan sostenerse de no bajar, hacer algunas compras o beches puestos y también tener alguna alimentación básica. Igualmente algunas medidas higiénicas que ya se han venido desarrollando en todo el país. Como complemento, un equipo médico de siete funcionarios de la Caja Costarricense Seguro Social ingresará a la zona para dar asistencia médica y entregar medicamentos a las familias indígenas. Para nosotros como Caja Costarricense Seguro Social es un gran privilegio poder contar o poder aportar nuestro grano de arena a estas comunidades como lo de Saltos de Carona, en el cual sabemos que existen familias vulnerables, que en esta pandemia que ha existido a nivel mundial se han visto vulneradas y afectadas y que nuestros hermanos costarricenses han tenido necesidades. El objetivo de este operativo excepcional es darle una adecuada atención a la población afectada por el aislamiento en que se encuentra. El trabajo es ejecutado coordinadamente entre la Comisión Nacional de Emergencias, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Caja Costarricense Seguro Social, el Cuerpo de Bomberos y el Comité Municipal de Emergencias de Corredores.